No, un poquitito antes. Ah no, viene después. Pégate. Aquí. Ya, ya si ubicas, parecía que decía Kerry vacío. No, y ahorita si lo oyes. Parecía, ajá, en el vacío y está diciendo guerra y vacío, perfecto. Ya se entiende. Si estoy aquí es porque una vez más estamos con quien, uy, con quien a mí me gusta muchísimo estar porque me encanta cómo trabajamos. Sus orejas son las mejores de México, a mí me fascina cómo la parte de la mezcla, híjole, cuéntales lo que es la mezcla, gordo, porque luego la gente no sabe ni lo que es. Pues es terminar, es la parte final del disco, pero creo que es la más importante, porque es la parte en donde o le das en toda la torre de la producción o la engrandeces en muchos sentidos. Muchas veces a mí en la mezcla me ha tocado cambiar cosas que están grabadas y mover cosas y hacer todo eso, pero es la parte donde ya pones como todo junto muy bonito con su ecualizador, sus efectos, los niveles, le buscas los diferentes niveles para que ya ese sea el sonido final de la canción a la hora de que la gente lo escuche. Es donde haces como toda la labor de ya el acabado final. Exacto. ¿No? Ya para que se vengan a vivir a la casa, pero es el acabado final ya para que la gente escuche. No te confundas Estar al lado de mi soledad No me preocupa tanto Llenar vacíos en el corazón No me destruye el alma Pues la desolación es mucho más intensa Que perder la calma No, a mí es fundamental Me gusta poner una especial atención en la melodía La melodía te envuelve por sí sola A veces no hay necesidad de oír la letra de una canción para que te envuelva Simplemente se meten las armonías se mete la melodía en tu piel Eso me gusta mucho Y por supuesto, si ya lo aíslas y nada más escuchas la letra También, también tiene que ser una letra que te llegue y que esté bien estructurada En ocasiones hemos cambiado palabras que no nos gustan o la frase que no que sentimos que no va con la personalidad Pandora O sea, ¿cómo lo dirías tú? Y hacemos ajustes Y hasta que la canción no queda tanto en melodía como en la letra Pandora no dice que sí Hoy tu recuerdo se me fue Mi corazón vuelve a crecer Viento a mi favor Cambio de color Aunque te duela Sé que si te vas Yo estoy mejor Pues principalmente no es tanto encontrar como el silencio como las meditaciones así sino vengo y no vengo con ninguna expectativa no vengo a observar Y la misma naturaleza el mismo árbol el mismo aire ¿No? Ahorita que veníamos bajando por ejemplo todas esas hojas secas como se empezaron a ver como una ola ¿No? Ya eso ya ya es algo que que te llama la atención algo que ya te que en este mundo tan rápido no volteamos a ver Entonces a mí lo que me da este lago es siempre son sorpresas O viene un pato o se para un pajarito y se queda conmigo los 45 una hora que estoy aquí puedo ponerme a rezar a orar a observar simplemente observar y la misma la misma observación te va llevando como a diferentes sectores de nuestra espiritualidad y y es mágico me da mucha paz me da mucho balanceo en la vida me responde yo siempre digo que este lago a mí me da respuestas me da respuestas a veces vengo con con respuestas que no encuentro digo con preguntas que no encuentro respuesta y el mismo lago te las responde ¿no? siempre salgo muy en paz de este lugar y para mí es como un templo es un lugar muy especial soy muy casera soy muy de mi casa yo me puedo quedar aquí tres, cuatro días sin salir sin problema siempre encuentro cosas que hacer y me divierto mucho conmigo misma y me gusta mucho estar en mi casa y disfrutar pues mira me edito mucho escucho mucha música me gusta mucho editar en las computadoras ya sabes las fotos y en no sé qué ya sean albumcitos y me gusta mucho hacer eso me gusta leer mi esposo y yo somos mucho de ver series de televisión pero como somos tan picados nos gusta como tenerla completa ¿sabes? esto de una vez a la semana no nos llena pero somos de muchas series de televisión estar con mi hijo juegos de mesa jugamos muchos juegos de mesa con los niños y somos muy hogareños nos gusta mucho estar en casa pero fue un gran dolor solo me lastimó una idea mejor sería poner avisos en los periódicos yo creo que el compositor siempre cantará diferente su canción a como se la interpretaría alguien en ese caso nosotras entonces fue lindo ver como ellos cantaban su propia canción fue una tarde de bueno un día completo de mucha arte de mucha de mucha emoción de mucha energía de mucha de mucha sensibilidad Noel llegó con su hija por ejemplo Leonel acababa de ser papá una semana antes entonces venía en esta emoción muy desvelado pero en esta emoción y en esta vibra preciosa de cuando eres un recién papá Pati llegó con toda la actitud maravillosa ya en marco como siempre con esa alegría y ese amor que nos tenemos porque somos muy muy amigos los chavos de Río Roma pues mira lo que nos decían ellos nunca nos imaginamos que íbamos a acabar cantando con ustedes que eso también es padre José Luis es un hombre cariñosísimo es un hombre abierto es un hombre que te abraza es un hombre más fácil de entrar a mi gusto Raúl es un poco más introvertido muchísimo más tímido pero Raúl sufre algo que sufro yo en el escenario se transforma es un hombre que cuando lo ves de pronto sin ser artista lo ves como calladito como tímido como y se sube en escenario porque luego nos acompañaron en el auditorio y en el momento que salió en el auditorio dije ay 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 era el mismo que yo vi hace ratito entonces pues como siempre son artistas maravillosos cada uno con sus características y con su carácter precioso grandes compositores y nosotros agradecidísimas por las dos canciones que nos han dado que han funcionado muy bien gracias